ah hola chavos cómo están cómo va ese seguimiento en el análisis técnico vamos a darle seguimiento rápido y vamos a ver qué es lo que está pasando casi 24 horas porque estoy grabando un poco antes más tempranito y vamos a ver cómo va a cerrar esta vela los que vieron mi vídeo de ayer les dije que cuando se estaba abriendo le dije esta vela ya me da olfato y me da la impresión que va a cerrar con un pequeño mechazo y con un cuerpo chiquito y hasta el momento y ya no lo va a traspasar ya no traspasó la ema de 10 periodos es buena señal si es buena señal aunque en las velas japonesas veanlo aquí esto dio un retroceso menor en gráfico de un día y ya tiene aquí dos palitos pero tiene un cuerpo un poco más sin dejar el mechazo en el precio oficial está 37 mil 383 y en vela japonesa está en 36 mil 917 está un poco menos para abajo por y por eso se ve este mechazo que está dando el precio y aquí nada más hay una palito verde y no dos como en velas japonesas eso varía día a día y eso está bien porque no me está traspasando la ema de 10 periodos y eso para que aquí se mantenga ahora sí vamos a buscar primeramente la ema de 55 yo ya les dije a ver a qué precio va a testear esa ema cuántas veces y si lo traspasa vamos a ver si apoya si lo está soportando también como está soportando la ema de 10 para otra vez ir a nuevos máximos lamentablemente esto se está tardando demasiado porque aún aunque traspasó como les dije estamos en un lateral todavía aunque está traspasando la ema la traspasó por el simple hecho que la testeo aquí una vez dos veces alguien me está hablando listo era aunque me estaba mensajeando ok lo que estábamos estábamos en estaba testeando 12 y hasta la tercera tal parece que la tercera es la vencida y lo va a romper lo testeo porque el simple hecho que entre más bajo esté la ema o las emas es más fácil que lo traspase porque el precio es menor que aquí y que aquí muy bien eso es por un lado y va a ser igual para esta parte lo va a intentar igual una no lo va a traspasar igual 2 y a la tercera igual igual al acá más 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 abajo lo traspasa como lo estás viendo ahorita con mechacitos y nos vamos para arriba señores y sigo en la idea y más ahorita porque no está cayendo pasa el tiempo y esto no cae de su lateral bueno más que nada el lateral puede ser este y en estos mechazos que dejó ahí está en un lateral que todavía sigue en lateral pero la novedad ahora es que traspasó la ema de 10 periodos y eso es buena señal como ya les había dicho para buscar la ema de 55 y cuando la traspase se cruzan y ahora sí nos vamos hacia arriba y el mínimo fue este vamos a ver qué es lo que pasa si antes de traspasarlo bien deja un susto más o ya no deja ningún susto y nos vamos encaminando poco a poco hacia arriba muy bien eso es para bitcoin en gráfico de vela japonesa bitcoin también está soportando vean aquí como también está soportando con velas casi iguales por eso quita la basura los este hash y dice pues es que para qué chingos me estás me estás poniendo vela rojita y vela verde del mismo tamaño yo te quito la basura y se hace más visible con un mechazo con un cuerpo y con otro mechazo pero un cuerpo más chiquito esa es la diferencia y varía en el precio por esa misma razón también porque te quita la basura que no le sirven a las velas hash y lo simplifica en una vela nada más en gráfico de cuatro horas ya se cruzaron las emas de 10 y de 55 está por arriba de las dos eso es buena señal para las siguientes horas aunque esto no tiene volatilidad no tiene fuerza y esa es buena señal para que siga su rumbo hacia la ema de 55 en gráfico diario buena señal vamos a ver para mí no va a caer yo le decía leo que todos los indicadores puede que te diga esto es son rebotes para caer rebotes para caer y puedan decir y todavía los análisis técnicos del libro te van a decir estos rebotes es para que te vayas al carajo para mí no es así para mí un fundamental fuerte que a pesar de que un país como el salvador va a usar la minería de 100% volcánica que 100% limpia un país chico lamentablemente se sumió al primer tren pero el le van a seguir países un poco más grandes en latinoamérica que era panamá de que era paraguay pero ojo también hay que ver lo que hace el fmi no se va a quedar con los brazos cruzados le va a meter presión y eso también va a tener en el precio volatilidad que siempre el fmi dijo que no que los va a sancionar que siempre dijo que sí que que paraguay siempre se va a meter de que el fmi le dijo que no de que el salvador lo está pensando que siempre lo pensó bien que siempre sí se va a meter que siempre no y esto va a agarrar volatilidad y mechazos para arriba por eso los fundamentales cuentan cuentan mucho muchos traders puros de que incluyendo trading latino dice que no ve nada de fundamental que él es puro precio y a mi perspectiva yo tengo que ver también fundamentales y precio por eso este canal se divide en dos secciones que son los fundamentales económicos que los tiene arón y los fundamentales técnicos que los los sigo yo y los combinamos para ver cómo va el precio vamos a ver al icon en gráfico diario mi icon bebé me está me está haciendo sufrir un poco porque no me traspasa la ema de 10 pero aquí lo intentó una vez aquí dos veces aquí ya va a ser la tercera vez espero que con la cuarta un poco más abajo traspase y ahora sí vamos a buscar con uno o dos testeos buscar la ema de 55 periodos vamos a verlo en velas japonesas igual está haciendo eso pone basuras que las velas hashish no le sirve y igual está testeando la ema de 10 periodos pero vamos a verla ya vamos a ponernos en puro hashish vamos a ver en cuatro horas vamos a ver qué es lo que está haciendo mil iconcito y todavía tenemos micro tendencia porque en gráfico diario no superó la ema de 10 y esto está a punto bueno ya están más un poco más cercas que aquí de cruzarse y eso es buena señal también estamos en un lateral todavía todavía no se ha decidido el mercado espero que este fin de semana o la otra que ya que ya haga algo ya si te vas a ir para arriba ya vete para arriba ya que chingados te estás esperando si vas y para abajo ya desplómate y ya para que sea más rápido esta reacumulación o esta consolidación está tardando mucho este le están haciendo tanta la jalada que ya me estoy desesperando porque no está no he hecho nada en mercado desde que cayó bruscamente hace prácticamente un mes esta caída está en un lateral pero así es esto y ni modo vamos a ver en cuanto cuanto está aquí fue su último mínimo y está en 19 días desde el mínimo que cayó está en 19 días 20 días casi vamos a llegar al mes del mínimo que yo dije que ya tocamos que fue este y vamos a ver a bitcoin este fue el mínimo que para mí ya fue y está en bitcoin está fíjate en 23 días la icon en el mínimo está en 19 o sea que está ganando por 3 4 días bitcoin a la de más cripto va a depender de cada mínimo cripto en cuanto está en lateral pero como el que mueve el mercado es bitcoin 23 días casi estamos llegando un mes que no ha hecho nada el mercado ya estoy desesperado ya me da huevo a ver este lateral pero pues ni modo es lo que hay yo no soy una ballena no puedo mover el precio pero que ya se decida carajo que ya se decida si se va para arriba o si ya que se vaya a la mierda también ya ya estoy harto de este lateral pero bueno vamos a ver a eterium eterium está dejando mechazos para abajo eso no lo había visto en gráfico diario para para eterium está todavía sigue en un lateral de su mínimo ha pasado en eterium que fue este a este ha pasado igual que mi like con bebé 19 días para eterium vamos a ver a xrp su mínimo su mínimo que fue este hacia este 19 días fíjense que todos son 19 no lo había visto de que ahorita estoy analizando esto porque quería verlo y ya lo estoy analizando en vivo con ustedes bueno no no en vivo porque lo van a haber grabado pero no lo había visto antes 19 días vean como su mínimo son 19 días días aquí en nada su mínimo fue antes aquí lo vemos en esta barrita y vamos a ver cuánto pasó 23 días ada está igual en días de lateral que bitcoin curioso parada vamos a ver a maná 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 lo puedes agarrar su mínimo están casi igual pero va a ser este este son 19 barritas lo más seguro 19 barras y para acá son 23 igual bnb todos son de su mínimo ha tocado a ver a bnb porque me han dicho faltó bnb pues según yo sí lo dije en análisis pasado 19 barras todo bitcoin de su mínimo ha pasado 23 días y las totas al con de su mínimo ha pasado 19 días vamos a ver si en gráfico diario por lo general para ver una proyección es un mes prácticamente llevamos toda nos falta como pues una semana más igual para que siga en un lateral ya me está haciendo eterno este pinche mes que está teniendo este lateral pero pues bueno es lo que hay todavía le pica aquí favoritos todavía nos falta si son 30 días o sea vamos a ver vamos a suponer que aquí 30 días aquí tiene que decidir si apoya y aquí se tiene que decidir la ema de 55 va a estar por esta zona y aquí lo va a estar testeando si estamos todavía sigue en un lateral 30 días todavía nos falta una semanita más y aquí yo siento yo que se va a decidir si lo va a romper o nos vamos o no lo rompe y es el impulso que todos están diciendo que es un impulso para seguir cayendo o es un impulso para agarrar unos días de lateral de que apoya y ahora sí nos vamos a tú de mundo otra vez pero bueno eso hay que ver qué es lo que está pasando no le puedo decir más porque no está haciendo nada el mercado el fin de semana se va a poner interesante no voy a estar lamentablemente de que el domingo quizás los vea más noche o quizás si el domingo se mueve muy interesante igual para la tarde noche del domingo me voy con arón a hacer un en vivo si no se mueve si sigue en lateral ya veo si grabo el domingo o no grabo dependiendo de a qué horas llegue si llegue cansado si llegue con ánimos para grabar siempre y cuando como esté el mercado no está haciendo nada el mercado a ver vamos a ver todavía con el mame de dogecoin vamos a verlo en vainas a ver cuántos días tiene dogecoin de su mínimo y lo más seguro es que va a tener los 23 del bitcoin su mínimo fue este 23 igual dogecoin tocó su mínimo y tiene 23 días que ya está ada también tiene los 23 togecoin también que lamentable y todas las alco en principales que las vimos tienen 19 días de su mínimo que tocó el mercado con esta con este tweet y con este desplome que tuvimos del 50-60% en unas o en otras este es va a seguir lateralizando tiene 23 barras todavía nos falta una semanita más o bueno a ver si prácticamente una semana más lo que estaba viendo sobre sobre barras sobre cuentas pues no hay nada más que decir estamos en un lateral para mí ya están dando indicios que esto fue su mínimo yo sigo sosteniendo que este fue su mínimo y este lateral es para una reconsolidación como ya le mostré la gráfica de los ciclos gráficos que es que para mí estamos en una fase C si no mal recuerdo para irnos hacia arriba y ya no nos vamos para abajo me puedo equivocar sí pero veamos si el mercado me da la razón o me da una cachetada en el hocico pero bueno nos seguimos viendo nos vemos a ver si el domingo si no el lunes estoy con ustedes que tengan un excelente fin de semana y saludos a todos bye chau